Buenos días a todos los que están viendo este programa. Mi nombre es Rick Milton. Hoy vamos a entrevistar a algunas personas para preguntarles sobre sus trabajos, ocupaciones y carreras. Descubriremos qué hacen estas personas en su trabajo y qué estudiaron para trabajar ahí. Buenos días, señor. Perdón por molestarlo. ¿Tiene un minuto para responder algunas preguntas? Buenos días, seguro. Voy a trabajar ahora, pero aún es muy temprano. Dime. Gracias. Necesito que me diga qué hace exactamente para ganarse la vida. Bueno, soy diseñador gráfico. Trabajo en la empresa Pacific haciendo diseños. Excelente. Entonces, ¿recomiendas a las personas que se conviertan en diseñadores gráficos? En realidad, sí. Mi madre quería que yo fuera médico. Pero yo siempre fui creativo. Por eso decidí estudiar una carrera donde pudiera ser creativo todo el tiempo. Y soy feliz. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ah. ¿Cuánto ganas? Gano mil dólares al mes. Trabajo para una empresa y también hago algunos trabajos extra. Genial. Muchas gracias. Espero que tengas un buen día. Cuídate. Ahora, continuemos. Ahora, continuemos. Oh, disculpe, señor. ¿Puedo hacerte un par de preguntas, por favor? Hola, seguro. Oh, tenemos la misma camisa y corbata. Es gracioso. Tienes razón. Bien. ¿Puede decirnos cuál es su ocupación? Por supuesto. Soy ingeniero de sistemas. Trabajo para la empresa de tecnología Interglobal. Es un buen trabajo. ¿Qué tienes que hacer como ingeniero de sistemas? ¿Puedes decirnos, por favor? Bueno, tengo que analizar los sistemas organizacionales. Buscar o crear nuevos programas. Asegurarme de que todas las computadoras funcionen bien en el edificio. Crear gráficos, etc. Gracias. ¿Y cuánto puede ganar un ingeniero de sistemas al mes? Todo depende de la empresa en la que trabajes. Donde yo trabajo, pagan mil dólares. Pero a veces puedo ganar más dinero dependiendo de los proyectos que tenga. Creo que es una buena cantidad de dinero. ¿Recomendaría a las personas que estudien esa carrera? 100% sí. No solo sistemas. Todo tipo de ingenierías son increíbles. Ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, ingeniero químico, ingeniero civil. Todos ellos son asombrosos. Bueno, debo irme. Llego tarde al trabajo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias por su tiempo. Sigue trabajando duro, mi amigo ingeniero. Disculpe, hola. Lindo día, ¿eh? ¿Puedo hacerte un par de preguntas, por favor? Supongo que sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Es esto un programa de televisión o algo así? Exactamente. Este es el programa Pregúntale a la Gente del Canal 4. Soy Rick Milton. Oh, sí. Te vi en la televisión. ¿Qué quieres preguntarme hoy? Excelente. Queremos saber, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy abogada, pero también empresaria. Tengo mi propio negocio en la ciudad. Impresionante. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo, por favor. ¿Cuánto ganas? No voy a decirte exactamente cuánto, pero los abogados pueden ganar mucho dinero. Créeme. Pero la mayor parte de mis ingresos provienen de mi negocio. Tengo dos tiendas. Son tiendas de ropa. Creo que eso es genial. ¿Recomendaría a las personas que sean abogadas o empresarias? Absolutamente. Ser abogado es un trabajo duro, pero vale la pena. Totalmente. Y lo de ser empresaria es una de las mejores cosas que me pudo pasar. Puedes decir cuánto quieres ganar, dependiendo de cuánto dinero quieras invertir. Eso suena muy interesante. Muchísimas gracias por su tiempo. Disculpe. Buenos días, oficial. ¿Cree que podamos hacerle una pregunta? Bueno, ya lo estás haciendo, así que supongo que sí. Puedes hacer otra pregunta. Oh, muchas gracias. Bueno, no es necesario que le pregunte a qué se dedica. Pero quiero que nos cuente un poco sobre su trabajo, por favor. Incluyendo el salario, como oficial de policía. El salario, bueno, dependerá de los años de experiencia que tengas, amigo. Como oficial de policía, puedes ganar desde 2 mil dólares hasta, no sé, 4 o 5 mil al mes. Como policía, por supuesto. Porque si eres un capitán, vaya, puedes ganar mucho dinero. Todo es cuestión de experiencia y trabajo duro. Eso es bueno. ¿Recomendaría a la gente que estudiara para ser policía? No estoy seguro. Tal vez. Pero tienen que asegurarse de que realmente lo quieren. Porque este trabajo puede ser muy peligroso y agotador a veces. Eso es seguro. Ya veo. Bueno, muchas gracias, oficial. Espero que tenga un excelente día. Buenos días, señorita. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Eres doctora o enfermera? Ninguno de ellos. Soy una dentista. Esa es la mejor profesión. Oh, eres dentista. Lo siento mucho. Pero, ¿por qué dices que es la mejor profesión? Porque lo es. No es tan estresante como ser médico o enfermera. Créeme. Puedes elegir tu horario de trabajo. Quiero decir, puedes decidir cuándo trabajar o no. Además, me encanta trabajar con la estética. Ayudar a las personas a verse mucho mejor. Por eso soy ortodoncista. También puedo hacer buen dinero con ese trabajo. Ya veo. ¿Recomendaría a las personas que se conviertan en dentistas como usted? Absolutamente. La carrera es increíble. Les recomiendo totalmente que estudien eso. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que pueda seguir ayudando a la gente. Buenos días, señor. Disculpe, ¿puedo hacerle un par de preguntas? Por favor. Por supuesto, tío. Estoy trabajando ahora, pero puedes hacerme cualquier pregunta. Es mi descanso. Interesante, pero... ¿Qué haces exactamente para ganarte la vida? Dices que estás trabajando. Sí, trabajo aquí en el parque. Lunes, miércoles y viernes. A veces, a veces los domingos. Bueno, eso suena bien. Pero, ¿qué haces para ganarte la vida? ¿Eres jardinero, o tal vez un supervisor, o probablemente un vendedor, o, ya sé, un detective. ¿Qué haces para ganarte la vida? No, no. Ayuda a la gente a llevar sus cosas. No entiendo. ¿Ayuda a la gente a cargar sus maletas? ¿Y le pagan por eso? podemos llamarlo así te gustaría verme trabajando ahora mismo para que puedas entender o por supuesto me da curiosidad por favor muéstranos cómo trabajas todos los días bueno primero necesito que mires ese edificio detrás de ti por favor no entiendo por qué tengo que mirar ese edificio pero está bien lo haré me estoy mirando el edificio pero realmente no entiendo lo que está pasando aquí solo sigue mirando no te preocupes estoy haciendo mi trabajo muy bien está bien pero no entiendo puedo mirar hacia atrás hola señor muy bien ahora sé cuál es tu ocupación eres un ladrón maldición mi billetera espero que hayas disfrutado de esta conversación si fue así comparte este vídeo con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más vídeos como éste y si quieres apoyar este canal puedes hacer clic en el botón súper gracias muchas gracias por tu apoyo miembro de la familia tangerine un gran abrazo y y y y y y y y y